Música Música Este es el labio Música Música Que bonito baila Música Música Que sin tu amor me daba el labio disfrutar de tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Porque va a ver junto a mí, yo me llamo Un día de sol, un día de dolor, un día de dolor ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo ¡Oh, che! 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 Soy feliz cuando estamos así juntos Que a Dios nos separe de su gusto Ven a bailar y a disfrutar de tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo Quédate junto a mí todo el tiempo Quédate junto a mí todo el tiempo Déjate junto a mí y todo de mí